Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Os he ido a conocer la noticia de que la UEFA ya ha mandado a sus abuesos para investigar al Barça por el caso Negreira Ya estoy viendo por ahí a la caverna festejando este hecho y afirmando de que la UEFA va a sancionar al Barça lo va a echar de la Champions 5 años, ta 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 y ta 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 Pues bien, noticia bomba de última hora sobre la investigación de la UEFA al Barça por el caso Negreira Expertos en el tema han asegurado de que es prácticamente inviable que la UEFA sancionara al Barça por el caso Negreira ya que es prácticamente imposible probar que el Barça haya pagado a los árbitros para que piten a su favor Es más, los mismos expertos aseguran que este hecho es simplemente una maniobra de presión al Barcelona para que abandone el proyecto de la Superliga Europea Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!